Vamos a Brasil, allí está Franco Pandolfino, ha venido, ha estado aquí con nosotros y nos atiende desde Brasil porque se fue a correr en moto, en el Superbike y le costó muchísimo llegar a Brasil, pero llegó y además hizo podio en Interlagos en esta categoría del motociclismo. ¿Cómo estás, Franco? Qué gusto saludarte, buen día. Buen día, chicos, ¿cómo va? Bien, bien. Todo bien, me va a sacar el gorrijo porque si no, capaz que no me escuchan bien. Bueno, la verdad que queremos que nos empieces a contar de todo un poco. ¿Cómo fue llegar a Brasil? Porque acá no hay competencia, te fuiste a competir a Brasil, además de que te fue muy bien porque hiciste podio, tuviste toda una odisea, hemos puesto nosotros para poder llegar. Bueno, así es, fue bastante complicado. Nosotros habíamos iniciado este proyecto a principio de año, íbamos a arrancar en marzo, llegamos hasta la frontera y se frenó todo por el tema de la pandemia, así que ahí quedó, pero ahora volvieron a retomar las actividades acá en Brasil y logramos ir consiguiendo permisos, las habilitaciones para poder llegar hasta acá y bueno, logramos, logramos llegar al campeonato. ¿Cuánto tardaste en llegar a la competencia en sí o a Brasil? Y el viaje se hizo largo porque salí primero para encontrarme, o sea, también el tema de los permisos de circulación entre las provincias, fue bastante engorroso ese tema. Nos juntamos con los chicos del equipo en Santa Fe, de ahí viajamos a Buenos Aires y ahí salimos para Brasil. Y en el medio, ¿no?, presentar autorizaciones y demoras y todo lo que ya conocemos. Digo, tardaste creo que como cinco o seis días en llegar. Y se hizo más o menos así, yo salí un viernes y acá estábamos el día martes, así que sí, fueron varios días. Vamos ahora sí a cómo se está viviendo esto del coronavirus, sabemos que Brasil ha adoptado otra postura, de hecho hay automovilismo, hay competencias, te estamos viendo a vos en el medio del autódromo. ¿En qué autódromo estás ahora? Ahora estoy en el autódromo Ayrton Sena, que es aquí en Goyaña. ¿Y cómo está la situación? Acabo de llegar hace unos minutos, todavía no ingreso ni siquiera a boxe, pero la verdad es increíble, muy, muy lindo, muy buena la organización y nada, el campeonato de Superbike es imponente. Ahí estamos viendo algunas de las imágenes de tu competencia, de la última, el on-board que nos pasaste en plena carrera. Franco, y hay muchos controles, te exigen testeos, ¿qué pide Brasil para poder desarrollar esta actividad? Es realmente mucho el control que hacen, absolutamente en todas las carreras nos exigen el hisopado y bueno, por supuesto, todas las medidas de seguridad, el tema del distanciamiento social, el tapabocas, por supuesto, yo ahora me lo he sacado para que me puedan escuchar bien, pero sí, muchas exigencias en cuanto al cuidado. Sin público. Sin público, sí, sí, por ahora las primeras etapas van a ser sin público. ¿Y cómo es el tema del equipo? ¿Tenés que conseguir allá en Brasil quienes te asistan? ¿Cómo es el trabajo en boxes? Porque acá está por volver al automovilismo y queremos usarte también como una referencia. Claro, mirá, el equipo con el que tú vienes, aquí es un equipo argentino, que es el RXP Team, de Termas de Río Hondo, vine con los chicos del equipo y nada, acá en Brasil contratamos, digamos, nosotros nos metimos en el equipo Qatar Racing y ellos son los que nos asisten en pista. ¿Te quedás cuánto tiempo ahí, Franco? Mirá, la verdad que yo voy a correr todo el campeonato, así que la idea es estar acá y cumplir con las fechas, digamos, que corresponden, obvio, pero mientras no se pueda volver, digamos, con normalidad y que esté todo, digamos, en orden, voy a estar acá. La próxima fecha, ahora tengo esta fecha del fin de semana, de este fin de semana, que corro el domingo, ahora vamos a empezar los entrenamientos libres, sábado tengo clasificación y el domingo carrera, y el 27 corro de nuevo en San Pablo, en Interlago. Bien, otra vez un autódromo también legendario, ¿no?, el de Interlago, sin lugar a dudas, en donde te fue muy bien este fin de semana. ¿No has conocido ningún contagio, nada, ahí en este momento? No, nada, nada, cero. La verdad que eso creo que cabe destacar, acá la situación, si bien todo el mundo usa tapabocas, todo el mundo tiene el distanciamiento social, las prevenciones, digamos, que ya conocemos, hay mucha gente en la calle, hay limitaciones de gente y todo eso, pero hay gente en la calle, la verdad que hay mucho movimiento. Pero tiene limitaciones también, digo, en cuanto a la vida cotidiana, no es que todo el mundo está en la calle, saliendo cuando quiere y como quiere. Así es, así es. Contame un poquito de la carrera, hablemos de la carrera del fin de semana, no sé si te tomó por sorpresa haber conseguido un podio. Mira, en realidad, por sorpresa no me tomó, porque he estado entrenando mucho y he estado metiéndole mucho ritmo. Con los chicos ahí en Mendoza quiero decir que gracias también a Mario Villalobo, Sergio Espejo, se ha estado entrenando mucho ahí en el circuito en Mendoza. Y gracias a eso también he podido llegar a estar donde estoy. Si bien he salido a entrenar afuera, a otras provincias y todo eso, eso ha sumado. También está bueno destacar que el nivel que hay en Mendoza es bastante interesante para tener en cuenta. Así que no me agarró de sorpresa, pero cuando llegué acá y vi lo que era el campeonato, vi lo que eran la cantidad de motos que había y todo eso, me sorprendí, obvio. Franco, la mayoría son pilotos de Brasil, imagino, pero quiero consultarte si hay pilotos, así como vos, de otros países que fueron a buscar un poco de actividad allí al Superbike. Mira, en mi categoría, el chico que salió primero es un colombiano. Hay pilotos italianos, uruguayos, españoles, mexicanos. Ahí, digamos, de todos lados. Ahora, por el tema de la pandemia, hay muchos menos, pero suelen venir muchos europeos a esta competencia y gente de otros países también. Franquito, lo último. Quizás lo dijiste y yo me lo perdí en el medio. ¿Cuántas personas podés tener en el boxe? El equipo, nosotros somos tres y hay un chico también de Brasil, o sea, nosotros en el equipo somos cuatro en total y tenemos cuatro mecánicos y un asistente. ¿Cuatro mecánicos para todos? Ese es el límite. Claro, en realidad el equipo nuestro tiene cuatro mecánicos más el asistente, pero los equipos tienen ahí, o sea, equipo de onda oficial o de caguaseque oficial, tienen 15 personas en boxes. Eso te preguntaba, digo, ¿hay un límite establecido o no? No, 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 o sea, no hay un límite. O sea, sí hay límite por piloto, pero en boxe están todos juntos. O sea, hay cuatro pilotos, hay tres, digamos, tres mecánicos permitidos por piloto, están todos ahí. Franco, celebramos este buen momento tuyo en el Superbike allí en Brasil, un futuro prometedor, pero sobre todo el disfrute del presente. Te mandamos un fuerte abrazo y gracias por mostrarnos un poquito también cómo está la situación allí en Brasil. Muchas gracias a todos y aprovecho para mandarle saludos a todos en Mendoza, a todos mis amigos y sobre todo mi familia que siempre está ahí presente y bancándome y apoyándome, mis viejos emocionados. Seguramente. Así que saludos, cariños para todos. Abrazo, Franco, que estés muy bien. Te vamos a estar siguiendo. Un abrazo grande, que estés muy bien ustedes también. Hasta luego. El Superbike, las dos cosas, ¿no? Mostrar la buena actualidad de un piloto mendocino, que están andando muy bien en el motociclismo, pero al mismo tiempo mostrar la realidad de Brasil, ¿no? Como en medio de la pandemia deciden darle continuidad al campeonato del Superbike, del automovilismo. También hay carreras de autos, quiero decirles. Esto es motociclismo, también hay automovilismo. Y aquí en la Argentina nos preparamos para el regreso que no será este fin de semana, pero está cada vez más cerca.